Las preferencias para analizar la información en PBCS son particulares de cada usuario, pero desde mi punto de vista, la solución más potente para analizar información es SmartView con Excel. Con esta opción no sólo puedes analizar los informes construidos en PBCS, sino que te permite crear informes desde cero, consultas ad hoc, a la base de datos de forma totalmente independiente.